Música Pues estamos bajando la avenida 38, al lado de la quinta estamos Y vamos a grabar aquí, Alex y yo, Alex con el dron Y yo me voy a acercar a ver que tal está el mar, a ver si hoy ha mejorado algo Porque llevamos ya dos o tres días, que no ha sido nada bueno La avenida 38 nos gusta mucho, bajarla Estas sombras que dan estos árboles son muy hermosas Pues son ahora mismo casi las 4 de la tarde, las 4 menos 5 de la tarde El chaval al ratito se nos va a entrenar Por eso tenemos que grabar muy rápido Y este carro de adelante no sé qué le pasa Es que no hace nada Bueno, pues vamos a acercarnos a la playa ahora mismo Y creo que sí, que está un poquito sucia, pero lo vamos a ver ahora Día 3 de mayo Pues estoy grabando últimamente así, hasta ahora Salgo a lo mínimo El coche no está bien, ya sabéis que dos o tres kilómetros puedo hacer Lo justito ¿En qué zona quieres que me pare, chaval? ¿Aquí? ¿Dónde hay sombra? ¿Ves? ¿Para ahora tenés? ¿Ahí? ¿Dónde quieras? No pasa nada Es que aquí hay sombra, chaval Y te va a ir muy bien Bueno, pues el chaval nos va a poner el drone en marcha Hasta luego Lo que él nos vuela el drone Yo me voy a dar el bañito El bañito de la tarde Ayer, ayer hubo la sorpresa De esa especie de barracuda que pega un salto en el mar Y he hecho un pequeño vídeo muy cortito Uniéndolo los trozos Porque es muy rápido No se ve bien Fijaros en esa barracuda Cómo salta Yo es la primera vez que la veo aquí en el mar Y la voy a poner ahora Ahí va ese pequeño resumen en varios trocitos Del salto De ese... Y era grande, ¿eh? Era casi de un metro Ahí va Bueno, pues ahora la sección de los paquireporteros Acordaros que cualquiera de vosotros Del canal, seguidor Que esté en cualquier ciudad del mundo O está aquí en la Riviera Maya Pasando sus vacaciones Y quiere compartir un vídeo conmigo Aquí, en esta sección Los paquireporteros Lo comparto También tenemos a los habituales Miquel, Alejandro Y un largo etcétera de amigos Como Astrid, por ejemplo Que cuando quieran Me comparten su día a día Venga Ahí va Los paquireporteros Mira, mira Acaba de saltar Acaba de saltar Un buen pescado por ahí Bien grande, ¿eh? Mira, mira, mira Ahí, ahí Está la gente impresionada Porque aquí hay peces Pegando saltos grandes No sé si la cámara La ha llegado a grabar No lo sé No sé si la cámara La ha llegado a grabar Pero si la ha grabado Va a ser impresionante Porque era grande Y creo que era una barracuda Mira, mira Acaba de saltar Acaba de saltar Un buen pescado por ahí Bien grande, ¿eh? Mira, mira, mira Ahí, ahí Hola, buenos días Mi nombre es María Esther Cosío Hoy es martes 3 de mayo de 2022 Estoy en Cancún Estoy en Cancún con mi familia Aquí en el Hotel Sirius Esta es la playa Del Hotel Sirius Nos han tocado Unos hermosos días Más que nada Venimos aquí Inspirados por nuestros amigos De la Ribera Maya Paco y Alex En la Ribera Maya Que son los que nos han Este emocionado Con sus videos Con su trabajo Con su dedicación Para todos los amigos Ellos Nos inspiraron A que llegáramos a este lugar Y estamos fascinados Ayer estuvimos en Isla Mujeres Fue maravilloso Fue un paseo muy bonito En Yate Estuvimos haciendo el Jorge En los colores del mar Son hermosos Y aquí si hay sargazos Si hay Pero está muy bien La verdad Estoy feliz de estar en este lugar Y como se los dije Esto es inspiración De nuestros amigos Hola Paco ¿Cómo estás? Me hubiera gustado mucho Verlos Hola Alex Te debo tus helados Saludos para Miquel Saludos para Astrid Estoy muy feliz Y es gracias a ustedes El mar está bonito Tiene un buen color Y estoy fascinada Y es gracias a ustedes Saludos amigos Los quiero mucho Hasta luego Y saludos A Playa del Carmen ¿Estás buscando la propiedad ideal Para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti En las zonas más exclusivas Y de alta plusvalía En Playa del Carmen Cancún Tulum Cozumel Le muestro algunas fotografías De nuestros hermosos desarrollos Que fusionan el entorno familiar Deportivo social y recreativo Para disfrutar la vida de una nueva forma En contacto con la naturaleza Y con el lujo de una zona urbana De alto nivel Contamos con las mejores ubicaciones Que te facilitarán tener acceso A todos los servicios en la Riviera Maya No esperes más Escanea este código QR Te enviará directamente a mi tarjeta digital Donde con un solo clic Podrás ver de forma muy sencilla Todos los desarrollos Donde puedes invertir Y hacerte de un patrimonio En el paraíso del mar turquesa Espero que os haya gustado la sorpresa Porque no es normal Ver saltar estos animales Esos peces de aquí Y menos tan cerca de la orilla Porque había gente al ladito Se sorprendieron como yo El mar ya lo veis Tiene sargazo En la orilla hay sargazo La gente no sé si se puede bañar muy a gusto La verdad que no Aquí los recogen a diario el sargazo No es que no trabajen Porque a veces leo comentarios de la gente Cuando publico fotos o cosas así Que ponen Vaya color que tienen más Yo por ejemplo ¿Por qué no limpian más? ¿Por qué no lo limpian? ¿Por qué no hacen nada? Os aseguro que deprime Deprime que lo tengas todo limpio De un día para otro Pum Todo de golpe Fíjate ahí como está ahora Me he venido para esta zona A ver qué tal estaba Para darme mi bañito Creo que me iba a meter por ahí Estoy buscando la zona que mejor esté Pero sí que están esforzándose En sacar el sargazo del mar Sí que se están esforzando Están utilizando los medios que tienen Pero cuando es una cantidad tan grande Como que no das abasto Te puedes preguntar ¿Por qué no están a esta hora limpiando? Eso ya no te lo puedo explicar yo Yo creo que limpian A primera hora de la mañana Durante X horas Y lo que pasa durante el resto del día Para el día siguiente Bueno Pues yo ya me había quitado hasta la playera Para darme el bañito Y creo que Esta zona de aquí Es la que mejor veo Esa de ahí También aquella que está justo a la entrada Pero Aquella zona a veces está Mira Creo que sí Que voy a ir allí Bueno ya veis que no hay mucha gente en la playa Hay muy poquita gente Me quedo sorprendido de ese tema también Pero es normal Cuando tenemos la cantidad de sargazo que hay delante Como quita las ganas de bañarse Hay barreras anti sargazo puestas Pues hasta esa posición yo veo Creo que más para adelante también Pero aún así pasa tranquilamente el sargazo Me voy a meter donde está aquella gente Porque en esa zona de ahí parece ser que no cubre nada Que ahí está más limpia el agua Así que solamente tengo que pasar unos 10-15 metros de aquí Y meterme Bueno pues estamos aquí en la 38 con Magical Este resort que es hermoso Y ahí donde están ellos Sí que se ve mejor color del agua Justo ahí delante Sinceramente me da cosa compartiros estas imágenes Porque Playa del Carmen es muy hermosa Sus aguas son muy bonitas Pero ahora no está ayudando nada La cantidad de sargazo tan grande que está entrando Pues atravieso El poco sargazo que hay aquí Dejo las cosas ahí a la vista La entrada a la playa ya lo veis A mí no me molesta esto No me molesta el color del agua Eso sí Pero yo sé que a pocos pasos ya me puedo dar un baño Que está bien Y yo lo voy a disfrutar No me va a echar para atrás esto Bueno ya estoy llegando a la zona que quiero Ya le doy un golpe a una piedra con la pierna ¿Lo veis? Bueno Pues ahora sí Ahora ya estoy en zona donde puedo disfrutar del agua Con una claridad mejor Y donde no hay sargazo Esto es lo que he tenido que cruzar Para disfrutar de este baño A partir de aquí ya mejora el agua Y el chavalote que nos está tomando imágenes de drone desde allá La verdad que él también lo pasa mal No poderos hacer los vídeos más hermosos Pero bueno una buena noticia Mañana por la mañana espero Dispertarle al tiempo Y agarrar un tour que nos va a llevar En Catamarán a Isla Mujeres Vamos a disfrutar este tour Con todo excluido Tanto a llevarnos hasta allá La estancia en el barco La comida, la bebida También en varios lugares Hacer el Norker Es un tour que va a estar bastante bien Y que gracias a Mike Pues andando claro cada uno a un suyo Se lo vamos a disfrutar Según Mike dicen que es el mejor tour que hay para hacer en Isla Mujeres Vamos a comprobar porque lo voy a compartir La vamos a compartir para que vosotros Los que podáis Vengáis y lo disfruten Contactando con Mike Y los que no pues desde casa Que se imaginen que algún día lo van a hacer Bueno pues esto es lo que decía Estoy aquí tan alejado de la zona de la costa No me cubre El agua no está en la azul turquesa que queremos Pero está bien Aquí sí Aquí estoy disfrutando del baño Y como visteis No he invitado a entrar ¿A qué no? Pues hay que buscar los lugares Que tú te sientas cómodo Y nada Aquí he acompañado con cuatro vecinos Que tenemos por ahí Y meter la cabeza dentro del agua Que es lo que yo necesito Ay qué gusto estoy ahora Bueno dar las gracias como siempre A todos los que seguís el canal A los que os lo agregáis nuevos ahora Acordaros que este canal Simplemente lo grabo como mi día a día Me dedico a bienes raíces Ya lo sabéis Hoy no sé si va a haber algo de paquireportajes Pero cualquiera de vosotros Puede mandarme vídeos a través de WhatsApp De cualquier experiencia que tengáis Aquí en la Riviera Maya Lugar donde sea O si tenéis algo importante de vuestra ciudad Y lo queréis compartir Yo lo publico con los paquireporteros De momento hoy no tengo ninguno Pero yo creo que es un apartado Bueno para vosotros Porque siempre podéis escuchar Las opiniones de otras personas Y de otros lugares del mundo Que me sorprendió Que me enviaron el otro día Desde Miami Beach Diciendo que les había llegado Sargato Sabía que les llegaba hasta allá Pero no sabía que les estaba llegando Eso fue en el vídeo de ayer Y cualquiera de vosotros Si os anima a venir a vivir aquí A la Riviera Maya No dude en contactarme Porque en pronto En breve En cuanto más rindo en el carro Ya vamos a empezar a grabar En los desarrollos Y vamos a intentar Haceros llegar Que estáis ahí al lado Conmigo Y que os podría animar A hacer vuestra reservación Y vuestra compra Porque la verdad Que hay lugares hermosos Donde invertir Y hacer que tu dinero Se reproduzca A mí los que no me gustan Son esos estudios Que tenemos Con fiestas al mar Que te los dan a malvados Equipados No dudes en contactarme Ahora mismo Pues no quedan muchos Pero vamos a intentar Que los próximos que salgan También los podamos grabar Pues en breve Ya voy a salir De aquí De mi bañito Ya habéis visto Que aquí dentro Una vez que entras Pues recibes un buen baño Este hombre también Está disfrutando De su baño Imagínate Que otra vez Vuelve a saltar Con un pescadito Como me saltó ayer Me quedé sorprendido No, lo que sigue Es que Nos quedamos todos Los que estábamos allí Y qué casualidad Que la cámara En ese momento Aunque a un lado Lo grabamos De todas formas Si vais a venir Me estáis escribiendo mucho Oye Pato Que salgato ¿Hasta cuándo? Que no sé Tú que me recomiendas Mira Aquí en la Riviera Maya Ya lo digo En muchos vídeos No solamente Es la playa Que tenemos aquí Delante En Playa del Carmen Que a veces va a estar mejor Otra vez Va a estar un poquito peor Aquí en la Riviera Maya En Copiamel Y Islas Mujeres Y Pacalar Y Holbox Tenéis tantas opciones Tantas opciones Cancún Que está precioso Ahora mismo Luego los parques Tours de diferentes tipos Como los cenotes Los tours de ruinas mayas Algunas Es infinito Lo que tenemos aquí De hermoso Yo llevo ya ocho años aquí Y te aseguro Que he ido Como mucho A la mitad De los lugares Que se pueden ir Como mucho Los cenotes Son muchísimos Los que se pueden visitar Los parques He visitado Creo que Solamente tres o cuatro Selja Escared Explore Y creo que ninguno más Me quedan por conocer Unos cuantos todavía Los hoteles y resor Que tenemos en esta zona Son maravillosos Aquí podéis encontrar Lugares muy muy buenos La comida Yo digo que aquí Estoy disfrutando Aparte de que yo Se cocina muy bien En mi casa Pues me cocino Lo que quiero Cuando basta Comer al restaurante La verdad Que comes bien Así que Este sol que tenemos Esta temperatura Tan agradable La tenemos Prácticamente Para que lo disfrutes El año completo Me preguntan En septiembre Si voy ¿Cómo voy a encontrar El sargazo? ¿Cómo voy a encontrar Encontrar el clima? Este poradado De huracanes También Pero lo mismo Te encuentras Maravillosamente bien Todo Que te encuentras Un problemito Con una tormenta Tropical Eso no lo sabemos Pero que vas a disfrutar Yo estoy seguro que sí Con lo que anteriormente Hemos hablado Te preparan las excursiones A las mejores zonas Y dependiendo De cómo esté en un sitio O esté en otro Pues lo disfrutas Lo que estáis viendo hoy aquí Del sargazo Desanima cualquiera Que sí Pero Es que Yo no me puedo llevar A la cámara A Holbox Ahora mismo A Bacalar No me puedo llevar La cámara Ahora mismo Hay las mujeres A Cancún A Cozumel A las lagunas A los cenotes Por eso Lo tengo que contar En la cámara Y hacer sentir Que todos esos sitios Son maravillosos Para que te vacaciones Tú digas Estuve en el paraíso Y es la verdad Bueno Bueno pues aún así Yo me he dado Mis bañitos Ya lo veis Si miramos De aquí para allá Cómo te vas a demoralizar Si esto es maravilloso El problema está En la entrada De la playa Y buscar un hueco Como este Bueno pues yo voy a parar Ya de grabar De aquí Hasta que esté fuera Y vamos a ver Qué tal está El vuelo de dron De Alex No sé si voy a grabar Mucho hoy Quería dar una noticia De cómo estaba Si había mejorado Ya veis que no La pena Pero aún así Mi bañito No me falta Hasta ahora Esto es lo que tenemos Delante A la hora de salir Y lo único que hace Es eso Pasas por encima O te buscan Su huequecito Como hay por ahí Para entrar y salir Y sales Lo más cerca Que tienes De la salida Salgo por aquí Y ya está Ningún problema Bueno Y más de uno dirá Es que si sigue El chargato así Os va a quitar gente Y no va a funcionar Tanto la ribera maya Como estaba funcionando Mira yo Se contesta con el tiempo Todo eso se contesta Con el tiempo Ahora está poniendo ganas De quitar Todo esto Pero ya habéis visto Que llega mucho Pero con el tiempo Se ha visto Que ya llevamos Seis años O siete Llegando el chargato Y que en vez de bajar La gente Ha subido La gente que viene A la ribera maya No ha dejado De venir gente A excepción De la pandemia Que se ha pasado En todo el mundo Este era De los pocos lugares Que funcionaba Igualmente bien Y no solo eso Es cuando más gente Está invirtiendo En tener su departamento Su casa Su terreno Para venir aquí Y disfrutar Todo el año Así que no os dejéis Engañar por la gente Que habla feo Porque hay sargatos Porque si este fuera Un lugar solamente De vacacionar Por la playa Que tienes delante Te diría que a lo mejor Tienes razón Como ocurre en otros destinos ¿No? No digo destinos Pero si ocurre así Aquí tenemos Todo eso Que hemos hablado Anteriormente Y ese es el valor real De la ribera maya De Cancún Y de toda esta zona Que estamos viviendo Tiene un valor tan grande Pues hace tantas cosas Que uno aquí No se siente aburrido Yo por lo menos No me siento aburrido Me da pena Porque es la playa Que tengo cerca de casa Y que por unos días No la pueda disfrutar bien Pero otros días Si que la puedo disfrutar bien ¿Quién? ¿Quién? En el mundo Yo por ejemplo Vengo de Barcelona O de Mallorca Yo en Mallorca Estuve 25 años Y en Mallorca Disfrutaba la playa Pues desde el mes de Digamos que abril Marto, finales Abril Hasta octubre Aproximadamente Después ya hace frío Ya no ha disfrutado Aquí la disfruto Prácticamente todo el año Menos Menos En pocos días Y no ha disfrutado Porque no me voy A otros sitios cercanos Porque Por ejemplo Aquí la podríamos estar disfrutando Si estamos ahí delante En Cozumel Estamos ahí en Cancún Si estamos ahí en las mujeres A una hora de acá Y Cancún Llegas en 45 minutos Con el ferry Y a No Cancún no A Cozumel Perdona Y a Cancún Llegamos también En una hora 45 minutos A una hora En carro Así que Eso que no podemos disfrutarlo No es verdad Bueno Me voy con Alec Que tiene que ir Es que Alec se quiere comprar Una bota de cubo Lo voy a acompañar un momento A la bota de Américas Antes de su entreno Así que me voy rápido A ver cómo le ha ido Estáis pidiéndome En esta zona Yo he disfrutado Lo que hagan los demás No lo sé Y yo necesito esto 15 minutos de playa Al día Por lo menos No soy de estar mucho rato Delante del sol Pero sí lo ajustito Para que me dé Más salud Igual como el agua del mar Pero igualmente Creo que vosotros Que escucháis las olas Y veis las imágenes Os sentís más relajados Cuando eso ocurre ¿No? Y veis las imágenes ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti En las zonas más exclusivas En Playa del Carmen Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo, para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Bueno, chaval, ¿cómo te ha ido ese vuelo? Bien, estuvo bien, estuvo agradable. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que es muy lleno de sargazos, ¿sí? Es bastante lleno de la zona de aquí, de la 38, y de Mamitas también está algo. ¿Qué zona nos has grabado? Esta, la de aquí, desde un poco Panabayac, que también hay muchos sargazos en esa zona, en la Mamitas y la 88. Perdón, y 38, porque la 88 no puede llegar hasta allá. ¿La tienes ahí al lado? Sí. Bueno, este es un contenedor de sargazo, cuando recogen sargazo por la mañana lo llenen y se lo llevan, este de aquí. Ahora lo dejan aquí para llenarlo luego con las máquinas. Y esta es la calle 40, al lado de la 38, que la vamos a subir, y vais a ver uno de los desarrollos que están a la venta, que os lo recomiendo. Pero todavía no ha empezado su edificación y ya tiene vendido el 70%, así que queda poquito. Se llama Cocovit 2, porque Cocovit 1 se está edificando ahora y ya está vendido totalmente. Esta esquina de aquí, que veis, esta, eso es Cocovit 2. Y esto va a tener vistas al mar, ya veis la distancia de la playa, hay unos 300 y pico metros, y voy a decir kilómetros. Hay 300 y pico metros otra vez. Y muy fácil de llegar a la Quinta, porque la Quinta la tenemos aquí. Lo tenéis en una zona muy buena, muy tranquila, porque hay gente que le gusta la tranquilidad. Esta zona es muy tranquila de la Quinta. También tenéis aquí el restaurante Pirata, este que es el pescado tan bueno y tan fresquito, el que dan aquí, siempre está lleno. Aquí es muy raro que encuentren mesa sin esperar. Muy raro. Siempre hay gente. Bueno, pues lo dicho, nos vamos a ver si encontramos para el chavalote una bota de fútbol. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Hay que darse prisa porque las cuatro y media tiene treno y son las cuatro y diez. Vamos a ir súper justo de tiempo. Y para llegar allí, a la Plaza de las Américas, vamos a ir por la avenida CTM, que la tenemos aquí delante, en ese semáforo a la izquierda. Por ahí vamos a llegar a la Plaza de las Américas. Estamos para la avenida 30, la CTM, y ya veis que el tema político, como las elecciones de gobernador son dentro de poco, aquí están publicitando a uno, bastante. Pero este que sale ahí está en cuarta posición según las encuestas de votación. Y bueno, pues nada, hay que trabajárselo, ¿no? Al que quiere salir más para adelante. Estamos llegando ya a lo que es la Federal, y una vez que pasemos la Federal, estaríamos a un kilómetro y medio aproximadamente de la Plaza de las Américas. Y qué bueno, porque puedo parar el carro un ratito y se me baja la temperatura un poco. Vamos a pasar el puente, y el campo de entreno de Alex está aquí a la izquierda, son las cuatro y veintidós, total que tiene poco tiempo, no lo que sigue. Este es el campo de entreno, y nos vamos aquí, en el Cruces de las Américas, según Alex, es entrar y salir. Sí, o sea, no me voy a poner a ir de compitas y... Ah, sí, claro. Yo voy a lo que voy. Sí, sí, claro. Te crees Superman. Es que siempre regaño con él, de que le digo, vámonos, y siempre pierde el tiempo un poquito. Y luego, cuando tenemos que hacer las cosas, no hay tiempo. ¿Por qué le vamos a hacer así en la vida? Hasta que se dan cuenta que no son Superman. Estamos aquí al lado, ahí donde ponen extra, eso es Plaza de las Américas. De aparcar rápido el carro, si llega tarde a 10 minutos, pues que le diga que sea por ese motivo. Ya hemos llegado a esta zona, a ver por dónde hay una entrada rápida. Estos son los aparcamientos. Os aconsejo que dejéis el carro, si podéis, en la parte de fuera, no en el aparcamiento de dentro. Hay un aparcamiento subterráneo, pero a veces roban ahí. Eso lo digo sabiendo mal. Me sabe mal decirlo, pero es la verdad. Este va el chavalote, esta entrada la vamos a agarrar. Y yo decía que prefiero que aparquéis aquí, en la parte de fuera, que no en la subterránea. Parece mentira lo que digo, porque todos sabemos que lo que es subterráneo está más vigilado, pues aquí al revés. Aquí parece que aquí fuera no hacen nada, y por abajo sí tienen problemas a veces. Y a algún seguidor le ha pasado, lo siento. Pero bueno, vamos aquí al tema, que es comprar las botas de Alex. Bueno, pues el chaval va corriendo. Esta tienda es súper naturista, voy a venir a visitarla. Porque aquí hay productos que yo necesito comprar. El chaval te va por ahí corriendo. Estos puestos antes yo no los veía. Toda esta fila de aquí. No sé cuántos meses llevará puestos, porque yo no vengo mucho aquí a las plazas de Alex Américas. Los cines de Cinépolis son de buena calidad. A la gente le gusta mucho. Aquí lo tenéis. Y por aquí hay lugares para tomar café. Cuidado con el perro también lo tenéis ahí. Por ejemplo, para comer, como es el TOX o la casa de los abuelos que estoy ahí al final. Son buenos sitios. Y ahora vete a saber dónde está buscando Alex. Tengo que averiguar en qué tiendas se ha metido. Pero bueno, mientras tanto vosotros estáis aquí paseando conmigo. Esta es otra de las entradas de Cuidar con el Perro. Es muy buena tienda, tiene buena ropa y bien de precio. No me extrañaría que se haya metido aquí. Bueno chaval, aquí hemos encontrado la más económica y de marcadillas 1.300. ¿Qué te gustaba? Vamos por allá. ¿Ya por aquí ya no hay nada más? Pues estaba desatiendo pero lo quitaron. Ah, lo han quitado. Sí. Es que había otra aquí. Bueno, ven, agárrala, vámonos. No. Agárrala. ¿Pero cuál agarro? Esa, la última que has dejado. No quedaban de su talla. A veces pasa que eliges unas botas pero la que gastan no la tienen. Así que se va aquí a Coppel que no es una tienda de eso, de botas solamente. Es una tienda de todo. Muy conocida aquí en México. Pero también tiene botas de fútbol y calzado. Y a veces ahí tienen un par de ofertas buenas de botas. Chaval, ¿estás quedado sin botas, no? De momento tengo botas pero son esas las que tengo. Están bien rotas ahora mismo. Bueno, pues nada, si luego podemos las vamos a comprar más tarde. Creo que en el Centro Maya hay una tienda y ahí venden cetaco. ¿Y eso es todo lo que tienes de opciones para comprar? También tengo en el Innova, pero ya sabes en el Innova que hay. Sí, las mandamos por mi. Bueno, pues salimos y vamos a llegar 5 minutos tarde del entreno, ¿no? De momento, quizás hasta 10. 6. 6 minutos. Mientras que llegamos son 10. A eso me refiero cuando te digo que no calculas los tiempos. 7 minutos tarde llegamos. Ahí lo tienes. No pasa nada. Apenas están hablando. A ver si más tarde lo podemos comprar. Sí, está bien. Aprovecha para preguntarle al entrenador si se ve dónde. Le voy a preguntar a todos. Es que hoy en día con esta pandemia, la verdad, que se fabricó poco tema deportivo y todo el tema deportivo se encarició mucho. ¿Ocurre eso que sí, chaval? Sí, me acuerdo cuando antes costaban 900 pesos. ¿Te acuerdas? Ahora la más barata, 1.300 y no había de su número, de 1.600 a 1.900 pesos, otras y hasta 2.000 y pico. Bueno, pues ahí estás reunido. Hasta luego, papá. Hasta luego. Cuídate mucho. Tú también. Pues ahí están reunidos, hablando, una charla. Bueno, pues a buscar a Alex las 7 menos cuarto. Ya lleva el chaval aquí dos horas que 15 minutos. Bueno, pues aquí los chavales entrenando. Estoy esperando el chavalote. Chaval. ¿Cómo ha ido ese entreno? Y fue muy bien. Muy divertido. Ah, divertido. Bueno, no, al inicio muy fuerte el sol, te lo juro, me sentía, me pesaban las piernas, me dolía la cabeza, me dolía todo. Me sentía como cuando estaba gordito y corría así, me sentía, te lo juro. Y ahora ya mejor, ¿no? Ya, ahora ya mejor. Es que a las 4, 4 y pico de la tarde, de verdad que hace un solazo y un calor. Pero muy feo, te lo juro, me sentía muy agobio, mucho agobio, mucho agobio, mucho agobio. Imagínate cuando juega los partidos a las 2 de la tarde, a las 11, a las 12. Bueno, mañana vamos de aquí del campo. Y ya veremos a ver si grabo un poquito por la quinta antes de irme al gimnasio, porque yo llego a casa, lo dejo y al gimnasio. Me he comprado una semilla de calabaza que me va a encantar. Este paquetito, esto es una pesada. Pues el gimnasio, son las 9 y media de la noche, muy tarde para venir al gimnasio. Pero suerte que cierran a las 11. Yo no sé qué se ha podido grabar, qué es lo que nos ha grabado, con la tarjeta medio de error. Estábamos aquí grabando a la serpiente con un cliente. No sé si se llegó a grabar, otra vez vuelvo para acá. Es para acá. La verdad es que es grandísima. Es grande, no, lo que sigue. Libro, si lo pasa. Libro, libre. Libro, si, bueno. Vaya, vaya. Bueno, chico. Tuve que terminar, ya si de ahí. Es que me dio un error la tarjeta. Y yo no sé si se llegó a grabar, no se llegó a grabar. Estaba por aquí. Pues diciendo que en breve me voy al gimnasio, que me encanta hacer gimnasio. Lo necesito. Y que estaba grabando un poquito la música en directo de aquí, del Caimán. Que suena muy bien la música que están tocando. No. 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 Y me voy a dar un pequeño paseo por la quinta y me voy al gimnasio. Creo que por aquí se han puesto los guerreros mayas ahora. No. Está más para adelante. Aquí hay otros chicos. Bueno, esta zona está más tranquila. Os comentaba antes que ahora voy al gimnasio y prácticamente en la cama, porque me tengo que levantar tempranito para el viaje al tour de Islas Mujeres. Espero que este vídeo sea muy bonito para todos, que el día sea excepcional como tiene que ser, cuando vamos a un lugar paradisíaco como es la isla de Islas Mujeres, en un catamarán, haciendo snorkel, con los amigos, con todo incluido, yo creo que va a estar muy bien. Si tuvierais que ir a Mamitas en esta esquina, ahí está la derecha, y un momentito a la izquierda y otra vez a la derecha ya llegáis a Mamitas. Para ir a Mamitas tenéis que ir por acá. Cuando llegáis ahí al RIP 28, a la izquierda, y bajáis la calle. Está ahí al ladito. Mamitas está de aquí a tres minutos andando. Aquí están tocando algo de música, algo de baile mexicano. Así se siente México, así se siente México, así como los labios puede haber. Bueno, pues. Así me vuelve México, así que sabe México. Así se llora México en la piel. Y si quieres apuntar que tomare una foto con nosotros, aquí estaremos para los únicos. Si quieres ver mi chupidad, puedes ver mi chupidad. Gracias. Aquí tenéis la música en directo también de Lestorzana Gris. La gente está muy bien, muy bueno. Hola chicos. Música cubana, hermosa. Qué bonita foto esta de Chichenguita con la vía láctea detrás. Está hermosa ahora lo que sigue. Igual con esta del barco para el atardecer. Es una de las zonas más tranquilas de aquí de la Quinta y acordaros que a esta hora ya hay negocios que están cerrados. Sobre todo las tiendas normalitas. Es una de las zonas más tranquilas. Es una de las zonas más tranquilas. Es una de las zonas más tranquilas. Hola. Ya es punto de terminar. ¿Cuánto te queda? ¿Qué onda? ¿Hasta las 11 o hasta las 10? ¿Hasta las 11? Sí. Bueno, una horita más todavía. ¿Ya una horita más? ¿Ya son qué las 10, no? Sí, casi casi. ¿Entrenaste? Ahora voy. Ah, dale. Hasta luego. Bueno. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Bueno, voy a entrenamiento. Me gusta compartir con vosotros un ratito de la Quinta. Es que la Quinta tiene muy buena vibra. Te hace sentir que estás en un lugar, pues digamos, especial. Y nada, para despedir el día, pues un poco de ejercicio. La verdad es que tengo que hacer un poco de régimen porque yo engordé bastante. Y en vez de perderlo estoy agarrando manos. No basta solamente con hacer un rato de ejercicio. También tengo que bajar la comida un poco. Pero me gusta comer. Este es el problema que tengo. Aviso importante. Muchos que ven mis videos, piensan que realizo videos de inmobiliaria solo para informarlos. Pero no es así. Mi trabajo es el siguiente, mostrarles mi forma de vida y todos los beneficios de vivir en la Riviera Maya. Ya que si piensas invertir en una propiedad te interesa saber si quieres la propiedad solo como inversión o como forma de vida. Entonces, cuando ves los videos, por favor ponte en contacto conmigo directamente para ayudarte en todo lo que necesites. Ya que si no lo haces conmigo, haces ganar a otra persona la comisión porque si tú pides información a la empresa inmobiliaria pensando que te va a dar mejor precio. No es así. Los precios son los mismos. Lo que hace la inmobiliaria es contactarte con otro vendedor, donde te van a pedir el nombre y correo para registrarte y una vez registrado, yo quedo totalmente fuera de la comisión a pesar que después les comentes que te decidiste por su propiedad por haber visto el video en Paco en Riviera Maya. Apóyame siempre. Comunicándote conmigo directamente en la descripción del video están todos mis datos WhatsApp, página web para resolver todas tus dudas o para tu mayor facilidad puedes escanear el código QR que aparece en pantalla, que te enviara directamente a mi tarjeta digital donde están todos mis datos de contacto. a tarjeta digital conmigo. Es una parte bancaria de general la Texas. Es una parte bancaria deームubrir laasına. Programa.